Capítulo 2. El día después. A la mañana siguiente de los hechos que acabamos de referir, aquella ciudad se levantaba conmocionada, pues la noticia de que un nuevo crimen se había cometido aparecía en primera plana de todos los periódicos. Era una pequeña localidad cercana a la ciudad de Cotobrej, la cual siempre había sido un lugar bastante tranquilo, a pesar de ser sede de algunos delincuentes que mantenían cierta rivalidad entre ellos. Todos los vecinos comentaban con estupor el suceso de la noche anterior, y como la policía, le encontraban muchas similitudes con el otro caso ocurrido hacía poco más de dos meses. Una familia compuesta por el matrimonio y un hijo hablaban de ello mientras desayunaban, pero con más preocupación que las demás. Debemos ir pensando en marcharnos de aquí. ¿Qué? ¿Por qué? A mí me gusta vivir aquí. Lo que ha pasado no tiene nada que ver con nosotros, papá. Hijo, cuando el mal aparece en algún sitio, acaba de una manera u otra afectando a todo el mundo. Aquí hay delincuencia como en todas partes, pero dos asesinatos en tan corto espacio de tiempo, eso no había pasado nunca. Tu padre tiene razón, Nicolai. Lo que está ocurriendo aquí es muy raro. Un niño y una chica tan joven. Esto no tiene nada que ver con la delincuencia. A esa edad no se tienen enemigos. Vamos a trabajar. Esto ya lo iremos hablando con más calma. Pero no debemos olvidarnos del asunto. No volváis tarde. Varios meses pasaron. Los ciudadanos poco a poco fueron recobrando la calma, aunque las autoridades no se relajaron en ningún momento. La presencia policial se hacía visible en todas partes y a todas horas. Nicolai, no obstante, no había abandonado la idea de trasladarse a vivir a otra parte. Y así lo había hablado varias veces con su esposa. Pero las cosas a veces no resultan nada fáciles. Esta familia llevaba toda su vida en aquella ciudad. Nicolai tenía un pequeño taller de reparaciones del hogar justo debajo de su casa, en un pequeño local que era también de su propiedad. Pero tanto este como la vivienda se estaban pagando todavía. Su hijo trabajaba con él desde los 14 años y Aina, desde que el chico dejó el colegio, también trabajaba limpiando en domicilios particulares. Marcharse de allí suponía empezar de cero, cosa que siempre resulta difícil para personas modestas. El día que nos ocupa, sobre las 11 de la mañana, Nicolai recibió una llamada en su taller y tras hablar unos minutos con la señora, colgó el teléfono y le dijo a su hijo. Nico, han llamado para cambiar un grifo que gotea. A la señora le corre mucha prisa. ¿Crees que puedes encargarte tú de eso? No es nada complicado. Claro que puedo. Bien, pues esta es la dirección. No está muy lejos. Si tienes algún problema, me llamas. Vale. La dirección a la que se dirigía estaba a unos tres kilómetros, pero era una zona muy distinta de donde ellos vivían. Era un barrio muy lujoso, con chalés muy grandes y coches llamativos aparcados en sus calles. Nicolai llamó a la puerta de la vivienda indicada. Un hombre muy alto y corpulento abrió. ¿El señor Bukowski? ¿Quién eres? El fontanero. Ah, pasa, pasa. Nada más entrar, Nicolai se quedó impresionado. Solo el hall era del tamaño del salón de muchas casas. A cada lado había una enorme planta y en el centro una mesita de cristal con dos confortables sillones al lado. En uno de ellos se encontraba otro hombre sentado con una baraja delante y unos naipes en la mano. ¡Elena! ¡El fontanero! ¡Ven, ven! Lo llevó hasta la cocina, que estaba a mano derecha atravesando el hall, y que era muy lujosa también, y le dijo. Ahí está, es en el fregaero. Tardarás mucho. Se me va a ser tarde para preparar la comida. No, no, estará en un momento. Bien, pues yo mientras voy a hacer unas compras. Cuando termines, pregunta por el señor Bukowski. Él te pagará. Nicolai se puso manos a la obra, y tras cerrar la llave de paso, desmontó el grifo y procedió a colocar el nuevo. Mientras él hacía esto, desde el piso de arriba alguien había llamado al hombre que había abierto la puerta. Este subió rápidamente las escaleras y entró en una habitación que había a mano izquierda. La habitación estaba compuesta por una mesa grande, con un sillón detrás y una enorme estantería repleta de libros. En el centro de la habitación se encontraba un hombre de pie. Era alto y fuerte, algo cargado de hombros, con el pelo gris y una pequeña cicatriz en la mejilla izquierda. Diga, señor Bukowski. ¿No ha llegado el impércil de Estefan? No, señor. Pues, ¿quién hay abajo? El fontanero, señor. Está bien, vuelve abajo. Caminó hacia la mesa y se sentó en el sillón. Pasados unos minutos, miró el reloj, se levantó y se dirigió a la cocina. En ese momento Nicolai estaba a punto de terminar su trabajo. Cuando escuchó pasos detrás de él, se levantó y miró. Eh, chico, deja eso. Tengo otro trabajo para ti. Pero la señora me ha dicho que esto le corría mucha prisa. Nada. Aquí el que manda soy yo. ¿Sabes de dónde está esta dirección? Sí. Pues necesito llevar un paquete ahí. Y el chico que debía llevarlo no ha llegado. Si me haces el favor de llevarlo tú, te pagaré bien. Y cuando vuelvas, terminas esto. Yo hablaré con la cocinera para que no te regañes. ¿De acuerdo? Vale. ¿De acuerdo? Bukonsky le entregó un paquete pequeño, insistiéndole mucho en que fuera derecho a la dirección indicada, sin detenerse en ninguna parte, y que volviera inmediatamente con un sobre que le entregaría el dueño de la casa. Nicolai cogió su bicicleta y se encaminó hacia aquella dirección. Tampoco estaba muy lejos, pero tenía un aspecto muy diferente. Era una zona humilde, más que el barrio donde él vivía. Se veían muchos chicos sentados en los parques, fumando y bebiendo, a pesar de la hora tan temprana. Allí lo recibió un hombre de mediana estatura, moreno, con el pelo engominado, que aparentaba unos 30 años. Este examinó el paquete que le traía Nicolai con mucha atención y, sin decir ni una palabra, abrió un cajón y le entregó al muchacho un sobre cerrado. Él lo tomó y regresó a casa de Bukonsky sin detenerse en ningún sitio, como él le había indicado. Volvió a la cocina y terminó su trabajo. Entonces, los dos hombres que estaban en el vestíbulo le dijeron que subiera al despacho a llevarle la factura a su jefe. Nicolai subió y llamó a la puerta. El chico entró y, acercándose a la mesa, le entregó a Bukonsky el sobre cerrado que le había dado el otro señor y la factura de su trabajo. Este la miró y, sacando su cartera del bolsillo, le dio al chico el dinero. Después, abrió el sobre y miró dentro. Contó lo que llevaba y le alargó a Nicolai el doble de dinero de lo que le había pagado por la reparación, a la vez que le decía ¿Y esto por el recado? La codicia se reflejó en la mirada del muchacho. ¿Te parece bien? Sí, sí. ¿Sí? Pues, si te interesa, pásate por aquí alguna vez. Puede que tenga más trabajo para ti. De acuerdo. Muchas gracias. En ese momento, una muchacha entró en la habitación. Era delgadita, rubia, con unos bonitos ojos verdes y una sonrisa pícara. ¡Tío! Pero al ver a Nicolai, se cayó y preguntó ¿Y tú quién eres? ¿El fontanero? Lo dicho, cuando quieras, pásate por aquí. De acuerdo, gracias. Cuando llegó al taller de su padre, éste le preguntó ¿Por qué has tardado tanto? Es que el señor Bukowski estaba ocupado. He tenido que esperar para cobrarle. Pero no has tenido ningún problema, ¿no? No, ninguno. Bien, pues vamos a comer. Esa noche Nicolai se acostó muy preocupado. Sabía, porque no era tonto, que el trabajo que Bukowski le había encomendado era algo ilegal. No se explicaba, sino que le hubiera pagado tanto dinero por un simple recado. Pero al mismo tiempo, sus palabras resonaban en su mente como un eco de vez en cuando. Pues si te interesa, pásate por aquí alguna vez. Puede que tenga más trabajo para ti. El dinero es muy goloso. Y por aquellos extraños sucesos que estaban ocurriendo en la ciudad, en su casa, había un afán por conseguir lo que él no había visto antes. Y aunque sabía el motivo por el que sus padres en aquel momento le daban tanta importancia al dinero, unido esto a las inseguridades propias de la adolescencia, le causaba cierta confusión. Pues si hacía tanta falta el dinero, ahí estaba. Era tan fácil conseguirlo. Y sin embargo ellos se limitaban a trabajar mucho, la manera más lenta y difícil de alcanzar algo en esta vida.